Quiero agradecerles a nombre de las familias de los 13 migrantes desaparecidos porque hoy se cumplen cinco meses y que no se tienen la información de ellos a pesar de que se ha estado intentando localizarlos, buscarlos y no se tienen, desgraciadamente las familias no tienen ninguna pista es una situación muy desesperante para ellas que no saben absolutamente nada se han hecho distintas reuniones con las autoridades tanto de la Fiscalía de Chihuahua que corresponden al tema de la búsqueda incluso con la Comisión Nacional de Búsqueda se le ha solicitado su intervención para acelerar y buscar no detener la búsqueda de estas personas desgraciadamente el trabajo que se ha realizado pues no tiene ningún resultado no hay ninguna pista, una situación demasiado extraña para que de pronto desaparecieron 13 personas y que no se sepa absolutamente nada yo quisiera que las familias expresaran su dolor para eso sentir son cinco meses que fueron muy dolorosos para todas las familias yo le hago un comunicado a la señora gobernadora que nos ayude que nos ayude, que aquí estamos esposas, madres, hijos no son solo 13, somos 13 familias implorando que ellos regresen que nos lo regresen, también es un llamado al crimen organizado porque se lo llevaron ellos, que nos lo regresen, ellos no les deben nada no les deben nada, ellos solo iban a migrar a migrar, a buscar un mejor futuro futuro que aquí en su país no se les da a nadie entonces nosotros exigimos por favor que a la ciudadanía también que si saben algo no se queden callados tienen derecho a dormir con su conciencia tranquila si los han visto por favor mándenos un mensaje está su página de ellos nos pueden mandar y todo va a ser anónimo no pedimos, aquí dice no pedimos ni buscamos culpables ni justicia solamente los queremos a ellos por favor ayúdenos